Mi gente, hay, hay que resaltar el Alfa, el Alfa, en la, en la, en la primial de Bad Boys. Muy duro ayer, en verdad, la nominación, en verdad. ¿Pero él fue nominado o él estaba acompañando a vosotros? No, nominado, nominado. Un aplauso al Alfa de Mayara, señores. ¿Eso cuándo fue? Eso fue hoy, en verdad. Hoy, hoy. Ok, ok. Entonces, también tenemos que decir que él quiso dejar dicho en una pequeña pauta de una entrevista que le hicieron ahí, que él ahora mismo está viviendo un momento de felicidad y con su familia. Y con su familia. Y con su familia y cosas así. Entonces, él dijo que... Ahí está feliz. Entonces, él quiso, como dejar dicho, que él no está como en los pleitos musicales de la gente de aquí, del patio. Como que él está más como... En su mundo, tú me entiendes, en su modo. Pero él no tenía como que estaban tirando para que hubiera problemas con él y el Noel. ¿Qué pasó con él? Sí, estaban... Pero a los foques se metió ahí... A los foques tiró toallas. Tiró toallas, me sé. Hubo una pequeña controversia ahí. Sí, a los foques tiró toallas ahí. Sí, exacto, exacto. Él dijo que como que eso no le convenía. No, 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 no. No, es que realmente, papo, perdón, Anuel, Anuel es un tipo en verdad que tiene una gran trayectoria musical, más que el alfa. Claro. Más que el alfa. El alfa no empezaba a cantar cuando no estaba cantando. No, no. ¿Cómo que no? Espérate, espérate. El alfa tiene más tiempo de carrera que Anuel. No, líder, no. No, líder. Pero el alfa, el alfa, en ese tiempo... Ah, Anuel estaba preso y ya estaba en el medio. No, tú sabes que edad tenía Anuel en el 2009. ¿Tú sabes qué edad tenía Anuel en el 2009? ¿Cuál era? Tenía como 15 o 14 años. Anuel, Anuel... ¿Y cuándo tenía el alfa? Como 15 o 14 años, pero hay muchas... No, no fue en el 2014, el alfa está cantando, señores. No, no fue en el 2014. No, ok. No, pero tú... No, pero tú... Tengo preso en el 2014. El alfa tiene más de 10 años de trayectoria. ¿Y ahí cuánto tiene Anuel? Búscalo ahí en Google. Vamos a buscarlo. 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 Para mí, para mí, yo creo que Anuel es más viejo que el alfa en música. Para mí. Y yo... Porque recuérdate que la tirada de Tani Yankee, tú sabes nada. No, yo estaba en el caserío con tus agentes, loco. No, porque... Ahora tú me dices Vaponi, sí, Vaponi, sí. No, Anuel está en el del 2010 también. ¿En el 2010? En el 2010. Búscala del alfa. ¿Cuánto fue la primera canción de Anuel? El alfa. 2010, 2010. Búscala del alfa. El alfa se pegó en el 2012, 2011, por ahí, señores. No, el alfa se pegó en el 2008, 2009 con coche bomba. Oye, pero ahí, 2009. Oye, lo ahí, coche bomba, vamos a ver, coche bomba, el alfa. ¿Sí? Entonces, el alfa... 17 años tiene. ¿Y Anuel tiene? Desde el 2010. Desde el 2010. 14. 14. 14 años, Vaponi, me equivoqué. El alfa tiene una trayectoria larga. Lo que pasa es que Anuel ha sido más exitoso. Sí, no, eso sí. Eso sí, ha tenido un boom más internacional. Bueno, pero el alfa, la primera, una de las primeras canciones del alfa fue esa, fue con coche bomba. Muchas veces el que tu dio... No, una de las primeras, una de las primeras más pegadas. Más pegadas, la que dio el boom. Porque él tenía muchas. Claro. Esa fue la que se pegó. Claro. La bomba. Sí, sí, cuando cada uno tuvo su boom, tú sabes. Claro. Cuando el dio coche bomba. Fue que él convenció que le dio el boom. Ah, es porque ya fue de salir nueva cosa. Yo comencé a escuchar a Anuel fue cuando salió, dije, yo me compré un 4 o 7. Ah, eso fue de 2017. Ok, ok. Bueno, ahí tienes la segunda cosa, tienes más tiempo. Me equivoqué, pido el perdón. Ahora sí, ahora sí. Ah, era, 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 era. Ya, era. Ahora, si tú me quieres decir cuál ha sido más exitoso, tú sabes, ahí piensa. No sabemos por qué. Mira, 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 yo no, yo no, yo te voy a decir en mi punto de vista. El alfa, para los dominicanos ha sido más exitoso que Anuel. ¿En qué sentido? Porque ha propulsado el dembow a un nivel que ningún otro dominicano lo ha podido hacer. ¿Tú me entiendes? Pero el dominicano que como, como que no apoya su cultura, dice que Anuel, ¿tú me entiendes? Pero el que apoya su cultura y le gusta su cultura, por más pésame que tenga, el alfa, en verdad, tiene que ser más exitoso con un dominicano que Anuel. En verdad, porque es que lo que tú, es que lo que usted es. Pero, pero, pero está bien, estamos, 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 estamos 100%, sí, estamos, estamos 100%, sí. A nivel del público ya mundial ya, ya se sabe que Anuel ya, pero a nivel ya de un dominicano, el dominicano tiene que decir el alfa. Yo entiendo, en verdad, lo que tú dices, porque es que él, por ejemplo, Anuel se metió y en Puerto Rico ya, ellos tienen, ellos tenían un movimiento hecho, fuertísimo. Claro, Ozuna, Ozuna, Anonymous, que estaba el movimiento, Almiri también, que estaba, estaba el movimiento aquí, ¿verdad?, y los muchachones, pero, no eran tanto, internacionalmente así. No eran tantos artistas así, como, como cuando Anuel y Ozuna y esos tigres empezaron a subir. Brian Mayer, y Andomar, así es, que le hicieron las zapatas, que ellos nada más tuvieron que darle para allá, el alfa. El dembow salió y el alfa lo llevó. Lo fue evolucionando. Lo evolucionó hasta donde está ahora, que está internacionalmente, que tú ves que Tokicha, que salió muchísimo después, también, cantando dembow, se ha hecho bien. Internacional, y otro tipo de género, pero, en verdad, al alfa hay que dáselo en eso. El alfa hay que dáselo así. Sin camino, si no había camino, él, vamos a hacer eso. Él lo construyó ya, él lo construyó ya, porque tengo ni idea así, hay que dáselo. No, el alfa, de verdad, uno no lo ha criticado tampoco, el alfa. Uno que está hablando de la trayectoria de los urbanos, y comparando con la gente de Puerto Rico. Para mí, que Anuel era más, que tenía más tiempo. Más tiempo, y yo creo que Anuel tiene más tiempo, se lo está contando ahí, no sé, esa biografía. Porque es que, no es el mismo, el mismo proceso. Y el fuerte que Anuel no estuvo preso. Y hablando, hablando de Anuel Lider, Anuel le tiró, di que a Eladio. ¿Eladio Carrión? Sí, el le tiró, el le tiró, y supuestamente después lo arregló. Lo arregló, pidiendo disculpas. No, pidiendo disculpas no, él arregló el tema, pidió, sí, él pidió disculpas, él hizo un video, pidió disculpas. Pero, cuando él arregló la canción, él incluyó a Carole también. Ok. A los dos, él le tiró en esa canción. No, pero eso está bien. Eso está bien, se tiene en todo, coño. Eso mantiene... El movimiento prendido. El movimiento prendido. Algo que yo quería preguntar. O decir. Por lo menos comentado. Comentado. Lismar. Una chamaquita. Con Bizarrap. Con Bizarrap. Que tiró un temita con Bizarrap. Uno, no, dos sesiones. Sí, tiró dos. Una sesión y un tema con Bizarrap. ¿Qué pasó con el apoyo a Lismar? O sea, yo no estoy viendo nada en las redes. No veo que es que es un boom, que es que todo el mundo comentándole a ella. O diciendo mierda, que vaina está dura. Sí, qué bien. Es verdad, ambos. Y también duro. Tú no tenías oficio con los muchachos. Es porque si tú estás pidiendo que el público no le apoye, porque no le gustaba, hermano. Porque si le hubiera gustado, lo hubiera apoyado. Todo el mundo lo hubiera apoyado. Y si no le gustan sus temas, no le gustan esas colaboraciones. Malas mías, malas mías. ¿Eh? ¿Qué es tu video? ¿A ti te gustó? A mí, en verdad, en verdad. ¿Y a usted le gustó la vaina de Dillon, eh? Claro, Dillon, baby. ¿El álbum? El álbum y los dulces. Ponga el de 30, ponga el de 30. Ponga el de 30, ponga el de 30. ¿Cómo es? El de ahí. ¿Cómo es? El de 30. Y Dillon tiene un álbum, pollo. ¿Un álbum? ¿Un álbum? ¿Cómo es? ¿Cómo es así? Ahí, ahí. Mira, ahí. Hay que destabilizarlo. Ahí, mira ahí. Ese. Oh, aquí el de 30. Ajá, ahí. Oh, ahí, el de 30. Ponga el de 30, malvado. Ponga el de 30, malvado. Señores, Dillon, baby, señores. Dillon, baby. Con su alma. Dime, princesa. Su bachata, mi rega. Dime, ternas. ¿Qué es? Dillon, baby. Dillon, baby. Dillon, baby. Dillon, baby. Se metió bachateo ahora. Se metió bachateo. Hay que hacer saltar dos canciones del álbum. De él, que es esa, que es reina. Y es equeleto también. Equeleto, sí. Equeleto. Pero en bachata también. ¿Eh? ¿En bachata? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, yo no sé si Farréye lo va a someter ahorita también, porque la vaina. Nadie sabe si le lleva aprobación o no. Tiene ni más letra. Sí, tiene ni más letra. Puede ser, puede ser. Y no, y no, y no tiene ni más letra, pero tiene algún tembo. El que hace el mismo beat. Ajá, lo único es que tiene más, 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 más vaina, ¿eh? Es decir, le cambió alguna letra. Señores, pero mire, esa bachata, señores, esa bachata te vieja. Pero, pero lo que yo digo. Yo me acuerdo en el 2000, en el, señor, yo me acuerdo en el 2006, en el 2006, yo estaba enamorado de una chamaquita. Ay, mi madre. Porque tú sabes que cuando te mandaban para el campo, tú te enamorabas, cuando en el campo dices, tú llegabas, eran po, 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 y esa canción andaba ahí, dime, princesa. Y usted era la capital, ¿eh? Y yo venía exactamente, no, para allá. Y ahí la gente pensaba que era de Nueva York. De Nueva York. ¡Ve, vea usted, primo! ¿Usted se da ahí, primo? No, pero es para los pueblos, y tú escuchabas chatas que estaban pegadas como hace tres meses, que están sonando durísimo allá. Es que tú sabes que la cultura de los pueblos es diferente aquí de Santo Domingo, en verdad. Lo que pasa es que nosotros llegamos primero, después llegamos ellos. Sí, pero, fíjate, ¿qué pasa? Que ellos la consumen más que nosotros. Sí, pero eso era antes. No, en algunos pueblos todavía sigue esa condición. No, ya no. Mira, cualquier gente del pueblo de Cuba te saca un millón de pesos, el mismo que es primo. Sí, te saca un millón de pesos, pero no son locos con sus gentes. Son típicos, son bachadas. Sí, con la bachada, está normal. Saben que he visto que en los pueblos la gente consigue dinero, no fácil, pero mucho más fácil de lo que uno piensa. Que uno dice, coño, pero en el campo no hay de nada. Entonces uno va a buscar para allá. Y cualquier gente te vende una vaca, dos vacas y ya tiene 700 mil pesos. Tengan esos dos becerros ahí. Te voy a decir algo. De donde es mi familia de Contanza, de Contanza. Ey, 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 mi hijo. En Contanza. ¿Cuándo vamos para allá para Contanza? Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá, nos metemos por el río. No, querido tío. Vamos para las cinco esquinas, para las cinco esquinas. Yo soy de aso ahí. Ahí van hoy. Ah, no, coño. Ya lo que hay polvo. Tira piedra, ey. Tira piedra, ay. A su mano tira piedra, ay. Señores, Contanza. El que luego con él lo invito a ir a Contanza. Contanza. Es lo mejor. El que hay de Contanza. Mi vejea va a pasar ya. Soy mi vejea, ya. Sí, ya. No, nada, me conté. Cuéntame, cuéntame qué te tiene. Ay, qué grosso. El dinero se ve llena por los menos 50 casi. La veje de él, el año que viene. No, la veje de él. La veje de él. Es como la retirada de las pantallas. No, niña. Todavía me falta. 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 Para llegar a mi vejea y me faltan 15 años, señores. No. La veje de él es como la retirada de Daddy Yankee. Nunca se retira. ¡Coño! Señora, mira. Mira, hay que recalcar ese tema. Que bueno, que viene de la colación. De Daddy Yankee, señores. Que se convirtió aquí. Se convirtió. Sí. Y ha demostrado, señores, que fue de verdad, que fue de corazón. No ha hecho un concierto impío. Porque hay mucha gente que se convierte en los mismos artistas. Sí, como Farruko. Son cristianos, pero viven cantándolo al mundo. Entonces, si usted se convierte en Darillán, que ha dado una clase de cristianos, que se pueden creer en Darillán y los que dicen. Ahora, lo que yo me hallo rápidamente es que está predicando sin tener el proceso del autismo. Y tener lo que te enseñan en la iglesia, porque yo visitaba y tú visitas la iglesia. Antes de tú subir a un altar, tú tienes que primero pasar por la juventud, por la dominical, después te bautizan. Después que te bautizan, tú ya como misionero, tú vas escalando para llegar a ser predicador. Y yo voy a Darillán aquí ya predicando. Dije, mira, Dios me perdone, pero muchas iglesias ahora son un negocio. Y tú tenés, por ejemplo, que tú seas un pastor y quieras sacar cuarto y Darillán. Y que se vaya a congregar en tu iglesia, tú no vas a meter a predicar. No, también, tiene razón. Y papá, usted que va a predicar. También es razón. Y se metan más gente aquí. Tiene razón. Vamos a grabarlo, esos aportes se le van a brindar y venga. No, pero venga, tú sabes. Dije, porque mira, yo fui a una iglesia. Y nada, y cuando yo paso, dije, me están orando, dame tus datos. Trabaja, no. A ver, te vamos a llamar. Y entonces estoy esperando, en la iglesia donde yo fui, ¿te sabes? Ustedes para no me llaman, no me llaman. Es porque los trabajos, que quieran que estén mis diezmos, mis cuartos. Este era Mormón Lee delante. ¿Quién? Ah, tú eres Mormón. Sí, Mormón. ¿Es verdad? Y yo me atelizaba. ¿Y qué pasó? Yo me atelizaba. Señores, hablando de Mormón, los mujeres no son los que mantienen a Estados Unidos informados, todo lo que pasa aquí, señores. Ellos son los informantes. Ahí dices un supuesto mito, dices que la mayoría de ellos dices que son gente de la CIA y de la DEA, que vienen para acá, dices FMI y cosas así. Pero los otros días, el que está muy pendiente de las redes, los otros días, había un supuesto video de unos mormones con un machete en la mano. No, no, no. Yo vi ese video. Ese video fue que había algunos que iban a pelear y ellos se los quitaron. No quieran decir que pintaran a un mormone y digan que soy yo. Entonces, si es un prieto, no se lo pasa. Un blanquito, con este momón que está aquí, es ruso, se lo van a pasar a la vez. Si es un moreno, dice no, 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 no. Y se matan. Señores, y dame otra cosa, de que pasó los machetazos también, cuando los otros tigres se dio los machetazos, ya la gente comenzó a hacer machetazos. Hay que les mochar la mano. Sí, ellos comenzaron a hacer machetazos. Sí, comenzaron a hacer machetazos. Comenzaron a hacer... Hasta mujeres con machetazos. Bueno, volvemos para atrás, yo no pito, ahora es machetazo. Es machete, ahora es todo el mundo con machetazo. Todo el mundo agarrando a las mujeres corriendo con machete. Esa mano se me echó fácil. Oye, muchachos, yo no sé señores. Sí, fue por ahí, por ahí, por ahí se me da los huesos. Como tenía. Se me da listo así, chato. Y yo, pero bueno, acá. Yo dije, ¿y de dónde fue que salió ese piso? Y no sé por qué salió esa mano ahí en el piso. Después veo al tipo, sí. Yo vi eso. El que se fija bien en el video, lo ve cuando le cortan la mano de repente y sale el chorrero de sangre, porque cuando a él lo cortan, a él lo cortan, yo creo que fue un chismón para abajo de la muñeca, porque cuando yo vi la foto de él en una camilla de un hospital, se le veía como la carne. Mierda, loco. Mira, yo vi Sabana y dije, mierda, eres un bobo, señora. Y él agarró su mano y se fue. Oh, claro. Papá al médico, papá al médico, papá a sus manos. ¿Se va a quedar mucho? Agarró su mano, papá. Y después que hay que la cortan la piso ahí abajo. ¿Y después que la pueden y sigue normal? No, eso todo depende. No, 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 espérate. Porque eso tiene tendón. Si se la cortan y queda por lo menos así, puede ser que se recupere su mano. Así se mochó la mano, hermanito. Porque eso tiene tendón. Ya, ya, esa no, ya. No, él se quedó sin mano. Sin mano. Eso ya estaba en el... Ah, oye. Esa se la pueden poner, pero ya debe... Oye, eso es un recuerdo que va a tener ese pana, mira. Cuando tú subí hasta que se... Ahora, acabo de recalcar que eso que se... El amigo de él era un amigo. Era un amigo, hermano, así, como tuyo. Pues... Pues, hermano, de recalcar que ese es el machetazo. Deja, déjate, déjate. Va, déjate. Que ese es el hermano tuyo. Era el hermano tuyo. Pero yo decía, este es el hermano de crianza. ¿Te vas a poner así? Y eso es el hermano de todo. Y mira cómo se mataron. Mira, lo pego más fuerte. Se da entre gente que se conoce. Tú no ves, el de Popular, que después que dijo que su hermano tiene que ver con eso, ahí dice que sí, que su hermano fue que... El hermano fue que incondió los cuartos, supuestamente. Y ahora está muerto. No saben dónde están los cuartos. Condolece para comir. Se nos fue el preso. Le hubiéramos preguntado, pero... Coño, qué vaino, señor. Eso no tiene madre, ni padre, ni madre. Bueno, señor, está picante, la calle está picante, señor. Nosotros hacemos un llamado a los delincuentes. A que, por favor, bájenle algo. Sabemos que hay mucha necesidad. Sabemos que no hay cuatro para nadie. Pero debemos de... Hable de esa necesidad. De necesidad. Escúchame a mí. Demos un momento, escúchame a mí. A ti, delincuente o ladrón. Es mejor que tú te pongas, aunque sea, a limpiar gritales. Aunque sea que tú te ganes 10, 15 pesos, 20. Así, así. Para que tú... Tú eres socio de la... Para que tú tengas un futuro bueno. Porque es lo mismo que le hizo mucha gente. La que iba a sufrir después va a ser tu mamá, va a ser tu familia. No le va a casar a ella. Porque si a ti te matan o te meten preso. Pero oye, aparte te causan de un caso. ¿Cómo andaba quitando cartera en estos días? No, yo no. ¿Eh? El que estaba gorra antes. Y gorra, gorra. Gorra con Isaac, con Isaac. Isaac tiene un coro en la caja que ganaba esa... Tiene una pasolita. Tiene una pasolita. Y hace así, pa, pa, pa. Y se va a un liceo. Bendita. Debe ir pa sola a este niño. Bueno, ¿cómo que tú no tienes una pasola? Nunca. Y sea, nunca tuve una pasola, le dije. Suelta. Suelta de eso. ¿Te conoces una pasola, fue? A mí, fue otra gente entonces. ¿Otra gente, le dije? ¿Y tú en el cielo está confundiendo? Está confundiendo la baile. Dije, ¿tú no tenés una pasola, le dije? Nunca, nunca. Bueno, señores, nada. Si, si él nunca tuvo su pasolita, cuando viene a ver... Vamos, oye, pa mí, pa mí. Yo voy a investigar eso, a ver qué es lo que es. Porque yo, yo tengo que investigar a ver si es verdad. Que él no tenía una pasola. Pero pa mí, que tú tienes pasola. Voy a pensar que tú tienes una pasola, es verdad. A Isaac, a Isaac nunca lo vimos en pasola, le dije. Eso es mentira. Solamente fue en ciber. Atención, siempre ha tenido un ciber. En los pies de él. Siempre ha tenido un ciber, para que no pienses que él está tangeteando. ¿Por qué los chiperos compran un ciber? Qué buena pregunta. ¿Les gusta? ¿Por qué justo el ciber o una CRM? No, porque seguro, no, porque... Eso cambiaron ya, manito. Ahora el Mercedes, papá. Lo que pasa es, mira, lo que pasa es... Yo conozco a pedir el chipero que compra el Mercedes en Oya ahora. Mira, lo que pasa es... Y el Mercedes lo tiene. Venden al ciber como tú... Lo que pasa es, mira, que el ciber es como un carro que se ve deportivo. ¿Tú me entiendes? Tú lo ves el ciber y se ve un carro deportivo. No, es que también tú sigas la economía. Es que se ve con un carro que es de muchachos, que es un carro que no es de gente vieja, ¿tú me entiendes? Por eso es que el ciber es más llamativo por los jóvenes. Pero si tú sabes que el ciber confunde los chiperos, ¿para qué te muestran de un ciber? No, pero eso... Eso yo me lo saqué con una rifa fuerte. ¿Una rifa? Sí. Cómprese un corolita para usted chiper. Cómprese un corolita para que no llame la atención. Es Mercedes que se compran ahora, maldito. Ya no es ciber, es Mercedes ahora. Según el... Ajá, según el... Y Cherokee. ¿Y Cherokee? El Mercedes lo que están comprando. El Mercedes. El Mercedes. El Cherokee. El Cherokee. Ahora la Yepeta, la... La Chang'an también. También, sí. Se jodían los ricos que andan en su Mercedes, cabrón. No, no, señor. Mira, yo te digo a ti, la mejor marca es el Mercedes. ¿No es la? Digo una de las mejores porque es un carro cómodo, confortable. Págame, págame. Pero ahora todo el mundo tiene un Mercedes, señores. La 3, una de las mejores... Tú te metes al peor barrio, cúseme, de cualquier lado. Y si tú no ves 10 Mercedes, dime jamás la 2. No, o CRV. No, pero Mercedes-CRV. No, porque el CRV es un vehículo común. Mercedes-CRV, vehículo de 1.200. Claro, pero que la CRV es un vehículo común que siempre se ha fabricado. El Mercedes, que tiene un Mercedes antes, tú quitabas el sombrero. Te digo que está... Ahora mismo también estoy viendo que viene una ola de BMW. De BMW. No, BMW también hay mucha gente que siempre lo ha usado. Es el mismo. Es el mismo. Menos común. El BMW era la marca menos vendida aquí, porque nosotros no teníamos un BMW. Pero había. Pero ahora mismo la Mercedes se ha enfocado solamente en comprar Mercedes. Mercedes. Miren, Lidl. Miren, Lidl. Miren, Lidl. Miren, Lidl. Lidl. Yo voy a decir algo. Yo soy del mundo racing. Y sin yo mentirle, hay muchísimos BMW aquí en el país. Yo sé que sí. Pero hay gente que prefieren andar en una guagua con su guagua normal a que salir con ese vaina, con su carro. Tú veis. Yo fuera rico. Esos carros. Lidl, miren, sin mentirle. Esos carros tienen la pieza prácticamente más cara que la de Mercedes. Yo fuera millonario y compré una Volvo. Una bomba dura, loco. La Volvo la puse. Tampoco tú tienes que ser millonario para comprar una Volvo. No, no. Pues si yo tuviera los cuartos para sacar. Claro, tú buscas 300 mil pesos. No, buscan un peta. ¿Cuánto? ¿Para sacar qué? La Volvo. Una por 60. Un cuartado millón y pico casi. ¿Y a sacarla con 300? Con 300 para que tú la vayas pagando y tú la pagas en 4 años. ¿No tienes alguien que le sobran esos 300 para comer un bret? ¿Va a producir el hombre ahí del banco? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Y por qué yo? Seguro 1.6 para apretar. ¿Ya? 1.6. Lidl, miren, yo con un millón 600 ahora mismo, yo fuera feliz. No, yo estoy con un millón 600. Ah, no, si te me lo da ahora. No, no, yo con un millón 600 tú hubieras feliz. Señores, pero no podemos motivar a la juventud y a estos jóvenes que van subiendo y que van mirando cuál es la desgracia de tú intentar robar un banco. Señores, los bancos son la identidad más segura del mundo. ¿Entienden? Porque manejan muchos recursos. Y cualquier banco que tú veas, que tú lo veas feo, nunca pienses en meterte ahí. Hubiera sido mejor que ustedes se hubieran atracado para de banca de pelotas y ya. Pelotas, no atracado ninguna. No, no, ninguna. Escúchame a mí y tú, juventud, que estás subiendo ahora. Oye, es mejor que tú te pongas este video en TikTok, que te vaya a virar, que te consiga un trabajo o una vaina, a que tú estés atracando, robando y haciéndolo mal hecho por ahí. Que tú no sabes en qué momento le va a llegar la noticia a tu mamá de que te matan en la calle. Porque tú estás haciendo tú lo que eras. Y la que le duele todavía a ella, la que sufre ella, para que tú te aclaro. Ponte a hacerlo de Pedrito. Ponte para tu número. ¿Verdad? Que se ponga aquel de el tributo de Pedrito, por ti todo. Que le más te pone visa. Ahora bien, con los cuartos que tú tienes en el banco, lo que el complejo tú... Ahora tú no vas a invitar a la época de San Ramón X. Sí, es verdad. ¿Quién espera? ¿Tú? No, este, este, este. ¡Este! 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 ¡Este!